Hola soy Moteros, en nuestra sección de videopruebas de equipamiento esta vez nos toca probar esta chaqueta Vintage Axo Gasoline. Como buena cazadora estilo retro está confeccionada en cuero y con las limitaciones que tiene este material, gracias al excelente patronaje y terminación que Axo suele poner en sus productos, la verdad es que resulta tremendamente cómoda. El cuero es fino pero muy maleable. Algo muy importante que hay que tener en cuenta cuando fabricas una prenda de cuero y en este caso una chaqueta, es la adaptabilidad. Aparte de la calidad del cuero de la que hemos hablado, Axo lo ha solucionado muy bien con muchos ajustes. Por ejemplo, en el puño tenemos una cremallera y un automático. En la cremallera central tenemos un tirador para que puedas accionarla incluso con los guantes puestos. En cuanto al cuello, tienes un doble anclaje para ajustártelo a lo que necesites y además un acolchamiento para que se adapte bien incluso cuando hace frío. Para la cintura también tiene un ajuste por dos automáticos en los laterales y por si quieres unirlo a tu pantalón vaquero, sí que trae un sistema de cremalleras en la parte trasera. Hay que tener en cuenta un detalle técnico muy importante. El cuero es un excelente transmisor del frío, con lo cual para usar una cazadora de cuero en moto tienes que tener algún tipo de aislante interior. En este caso, Axo ha colocado un forro interior térmico, como puedes ver aquí, unido por cremalleras y automáticos en los puños. Aquí lo puedes abrir y ves que el interior está enrejillado para poder usar en verano y que no te tuestes de calor dentro. En cuanto al tema de almacenamiento, algo necesario cuando vas en moto para llevar llaves, cartera, lo que necesites, las chaquetas vintage suelen estar bastante limitadas. En este caso, aparte de los dos bolsillos laterales, tenemos un interior a la altura del pecho y uno en el interior del forro térmico. El cuero es el material más resistente que hay. Pero cualquier cazadora de moto tiene que incorporar protecciones y acolchamiento. En este caso, Axo lo ha solucionado colocando hombreras y coderas que se pueden extraer desde el interior. No trae espaldera, pero sí incorpora un alojamiento que se puede abrir para tu colocar la espaldera que necesites. Personalmente, no soy muy amante del uso de prendas de cuero para la moto de carretera. Pero en este caso, Axo ha logrado hacer un conjunto que es impecablemente precioso y que además, y lo vuelvo a repetir, es muy manejable. La calidad del cuero se deja notar porque no es nada rígido y realmente es la típica cazadora que vayas donde vayas, todo el mundo te dice que qué chupa más bonita llevas. Esta cazadora Axo Gasoline tiene una confección en los materiales de primera y eso repercute en el precio. Cuesta 349 euros. La cuestión está en que si tú, por una cazadora vintage, pagarías el precio. Yo desde luego, con esta calidad y este precioso diseño, desde luego sí que lo haría.